Este video lo hago porque quiero agradecerles todo el apoyo que me han dado Como pueden ver ahorita tengo 37 suscriptores Y bueno amigos los invito a que vayan a suscribirse al canal de GregoryGamer Se los voy a enseñar cual es Es mi primo justamente Aquí está GregoryGamer Lo siento amigos porque este video lo subo muy tarde Pero lo siento es que estoy tan emocionado No es este amigos no va a ser este El que va a ser es este el del casquito Este 11 suscriptores quiero que le vayan a ver el apoyo Este es un sucesor Le voy a dar un like Y aquí en el comentario Y aquí en el comentario Ustedes lo que van a hacer Van a venir y le van a poner Grego Me mando OseaGamer Ok así en el comentario Yo le voy a poner Bueno Ustedes saben que siempre pongo el pingüinito Envenen un oso Bueno ya saben Y bueno amigos nos vemos Solo era para decirles esto Y gracias por el apoyo Que trajo este video Muchas gracias De la verdad Se los digo de corazón Muchas gracias Nunca había estado tan emocionado Por esto Ustedes me lo dieron Gracias De hecho yo estaba preguntándome Cómo sería Cuándo haría Y amigos déjenme decirles Que el especial Va a ser para los 50 suscriptores Para los 50 O 40 Si veo que me tardo mucho En llegar a los 40 Va a ser para los 40 Pero si seamos rápido Yo sé que ustedes pueden cumplir con esa meta Y más Nos vemos amigos Espero que dejen su like Me gusta Nos vemos